¡Vamos! 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 Las bolas del tordero ya se acercan, estamos a la puerta de esta fiesta, convertidos en ánimo. Las bolas del tordero ya se acercan, estamos a la puerta de esta fiesta, convertidos en ánimo. ¡Vamos! 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 Es la danza de amor. Es la danza que da un choco de amor. Es la danza, es la danza de amor. Es la danza de amor. ¡Vamos! 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 Es la danza, es la danza de amor. Esa es la danza de las cosas que amamos Esa es la danza, es la danza de amor Esa es la danza de los enamorados Las rodas del cordero ya se acercan Estamos con fuerza de esta fiesta Con un nido de lino fino me presentaré Las rodas del cordero ya se acercan Estamos con fuerza de esta fiesta Con un nido de lino fino me presentaré Esa es la danza, es la danza de amor Esa es la danza de las cosas que amamos Esa es la danza, es la danza de amor Esa es la danza de los enamorados ¿Qué puede hacer con los hombros? Uno, dos, uno Coito, uno, dos, uno ¡Muido a los muertos! ¡Muido a los muertos! ¡Muido a los muertos! ¡Muido a los muertos! Es la danza, mi amor Es la danza Que no se pierde el valor Es la danza Es la danza, mi amor Es la danza Que no se pierde el valor